Gracias, señor presidente, por la oportunidad de anunciar al país y a los medios de comunicación aquí presente. En seis meses, por instrucciones precisas del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, hemos retirado de las calles un total de 30.000 armas blancas de las denominadas sacaígados, puñales, conchillos, lengua de mime, etc., las cuales eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías y atentar contra la vida de nuestros ciudadanos. Esto es un gran reto para la institución, el cual mantendremos sin desmayo, ya que constituye nuestro rol ante la sociedad. Así que nosotros le agradecemos que ustedes estén acompañándonos aquí y continuaremos trabajando sin descanso. La Policía Nacional 24-7 estará en la calle trabajando en contra de las delincuencias para proteger a los ciudadanos de buena voluntad, honestos, serios y responsables de este país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos. En el país entero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.